Conectando con Huawei Huawei anunció hoy que el 28 de noviembre se celebrará una nueva conferencia de lanzamiento y que la compañía presentará una nueva tableta Huawei MatePad Pro de 11 pulgadas para 2024. La apariencia de la tableta es muy idéntica a la última versión 2023 de la MatePad Pro 11. La tableta tiene una pantalla perforada, los biseles son delgados y tiene un esquema de color verde, que es familiar para los usuarios de la serie Huawei Mate 60. La cámara trasera también es similar al modelo anterior, pero parece haber un poco de pulido. Por ahora, Huawei solo ha compartido la apariencia de esta próxima tableta, pero aún podemos ver el predecesor y lo que tenía para los consumidores. Pantalla OLED es de 11 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz para imágenes más fluidas y atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz para interacciones rápidas. La pantalla ofrece una resolución XGA 2560 x 1600 píxeles, con 274 ppi. La pantalla también cuenta con una y 7 millones de colores con una amplia gama de colores P3 y una relación de contraste de 1.000.000.1. En general, la pantalla ofrece una experiencia de vista completa con biseles delgados en todas las esquinas. La tableta funciona con las plataformas de chips Qualcomm 888 y 870 para dos modelos diferentes. Ambos dispositivos se lanzaron después de que Huawei cambiara por completo los recursos del chips al fabricante de chips estadounidense. Sin embargo, no tenemos información sobre si la nueva versión MatePad Pro noviembre de 2024 llevará un chip Skirin 5G interno. La versión anterior se presenta con el sistema operativo Harmonio S3, pero la nueva ejecutará Harmonio S4 listo para usar. La parte trasera tiene hermosas opciones de color de azul, blanco, negro y blanco brocado. Hay una protuberancia de cámara redonda, que consta de una cámara principal de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2. Dentro del orificio perforado frontal, la tableta alberga una cámara selfie de 16 megapíxeles para ayudarlo a realizar conferencias telefónicas y chats de vídeo. En cuanto a la batería, el Huawei MatePad Pro 11 cuenta con una gran batería de 8300 mil amperios, que podría recargarse con un cargador con cable super rápido de 66 vatios. Y aquí no queda la cosa, sino que este nuevo modelo de tablet según los últimos rumores tendrá conexión satelital vía SMS. Un filtrador de Weibo ha compartido una captura de pantalla de una tableta que muestra la función de SMS satelital a bordo. La tableta de la captura de pantalla tiene un aspecto similar al de la próxima MatePad Pro noviembre de 2024. Por lo tanto, se podría decir que este dispositivo de pantalla grande de 11 pulgadas utilizará tecnología SMS satelital. Es bueno ver que Huawei está expandiendo el uso de dicha tecnología en la serie de tabletas. El año pasado, Huawei lanzó la serie Mate 50 con la primera función de SMS satelital. Con esta capacidad, el usuario puede enviar un SMS sin necesidad de una red móvil. A diferencia del sistema unidireccional del Mate 50 Pro, el Huawei P60 Pro trajo una función de SMS bidireccional para enviar y recibir SMS vía satélite. Sin embargo, Huawei Mate 60 Pro llevó esta tecnología dos pasos más allá con la función de llamadas por satélite. Dicho esto, los usuarios ahora pueden llamar con tecnología satelital en situaciones de emergencia. Actualmente, los productos que incluyen Huawei Mate X3 y X5 plegables, los teléfonos Nova 11 Ultra y el reloj inteligente Huawei Watch Ultimate admiten capacidades de SMS satelital. Añadir la nueva tableta de Huawei a esta campaña supondría una buena innovación para los consumidores. La tableta Huawei MatePad Pro de 13,2 pulgadas lanzada anteriormente, de gran tamaño, es la primera en equipar una nueva tecnología Bluetooth rápida. La latencia del lápiz óptico es tan baja como 0 ms y el funcionario afirma que el lápiz óptico podría lograr una experiencia de escritura y dibujo de nivel profesional para el usuario. Por fin, la tableta Huawei MatePad Pro de 11 pulgadas continuará la tendencia de una experiencia de visualización delgada y de pantalla grande. La imagen también confirma que la tableta equipará una pantalla perforada y hay biseles más bajos en toda la pantalla. Y para finalizar una breve mención a la Huawei MatePad 10.8 del 2020 que está recibiendo la última actualización de software Armonio S2.0.0.270 para los usuarios globales viene con numerosas mejoras. Gracias a los usuarios del foro de Huawei como a los miembros del grupo de Telegram por dar el aviso ya que por ellos nos hemos enterado de esta información, por lo que os dejo en la descripción de este vídeo y de los siguientes los enlaces para que podáis compartir vuestras experiencias y resolver dudas de productos de Huawei. Según el registro de cambios, los usuarios tendrán que descargar un tamaño de paquete de actualización de 1.42 GB. Este firmware tiene nuevas mejoras de estabilidad del sistema para una mejor experiencia de usuario y rendimiento de la tableta. También brinda una mejor compatibilidad de aplicaciones para proporcionar una experiencia de usuario optimizada de la aplicación. Esta actualización de software también cuenta con nuevos parches de seguridad para la tableta lanzados en el mes de septiembre de 2023. Tiene correcciones para varias amenazas de software para garantizar interacciones seguras con los usuarios. La actualización de software Harmonio S2.0.0.270 para la tableta Huawei MatePad versión 10.8-2020 viene en lotes y hay algunas cosas que debe saber antes de instalar la actualización. La actualización no borrará sus datos, pero se le recomienda que haga una copia de seguridad de los archivos y carpetas importantes. Si tiene algún problema durante la instalación, asegúrese de volver a intentar la fase de descarga. La actualización requerirá al menos 3 GB de espacio libre en el almacenamiento interno de su teléfono. Sin embargo, el paquete OTA de actualización se eliminará automáticamente una vez que se instale el firmware. ¿Te ha gustado este video? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el video y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al de ahí con Huawei. ¡Gracias! 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 Gracias.